El cuadro presentado en esta sección de Mateo 24 es de un tiempo de tensión creciente, desastres y disturbios. También habrá guerras y rumores de guerras, terremotos, multiplicación de la iniquidad y persecución a los seguidores de Jesucristo. Ninguna de estas cosas es sorprendente, porque siempre hubo guerras, siempre hubo noticias acerca de terremotos trágicos. Eso es común en los medios de comunicación. Pero algunos aspectos de este capítulo, de este cuadro, dejan claro que se trata de un periodo singular. Número uno, los desastres comunes son identificados por Jesús como principio de dolores, versículo 8. Número dos, algunos eventos mencionados por Jesucristo pueden ser identificados en el libro de Daniel como pertenecientes al periodo que ocurrirá justo antes de que el Mesías establezca su reino terrenal. Eso está en el versículo 15. Número tres, inmediatamente habrá gran tribulación, como nunca ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni jamás lo habrá. Versículo 21. En Mateo 24, está claro que la segunda venida de Jesús es evidente. Por ejemplo, número uno, será un día histórico. Es decir, no es una venida más allá del tiempo, sino la incursión de Dios en la historia. Número dos, de que la venida de Cristo es evidente, es clara. Será un evento culminante. La venida de Cristo será un acontecimiento del que no se puede escapar y en el que todo termina y a partir del cual todo comienza de nuevo. Número tres, será un día de juicio. El Señor viene para juzgar a su pueblo, para juzgar a las naciones, para juzgar a las personas. Y tú, ¿estás preparado? ¿Estás preparada para la segunda venida de Jesucristo? Piensa en eso con cariño. Bendiciones.